Vecinos de Pueblo Libre, soy Don José de San Martín y declaro que llevaremos arte en la plaza a todos los parques de nuestro distrito. Están invitados todos los domingos a las 11 de la mañana. Don José de San Martín empezó su recorrido por Pueblo Libre. La Gerencia de Cultura, Turismo y Educación desarrolló la primera fecha de arte en la plaza, que consta en trasladar a diversos parques del distrito el Cuentacuentos Don José de San Martín en la Plaza de los Recuerdos. Agradecemos la asistencia de los niños y padres de familia en el Parque 13 de Octubre. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer el próximo punto de intervención cultural. ¡Viva Pueblo Libre! ¡Viva! ¡Viva la independencia!